48 meses sin interés, ¡nos esperamos! ¿Qué tal, fanáticos? Les habla Italo Vivar y hemos llegado a Sumac Estética Integral, donde vamos a ver un sinfín de tratamientos, así que acompáñenme, fanáticos. Hoy día vamos a hablar acerca del tratamiento de Haifo. Es un tratamiento de última generación. El tratamiento de Haifo es un tratamiento no invasivo, que trabaja directamente a nivel muscular y logra de que estos músculos retraigan la piel. Todo el mes de mayo tenemos la promoción del tratamiento de Haifo por dos personas o dos sesiones por $1,500. Además de eso, todas las personas que asistan al centro todo el mes de mayo, acompañado de su madre, tienen el 10% de descuento adicional en todas las promociones vigentes. Estamos en Facebook como Sumac Estética Integral, en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube también, y contamos con dos sedes en Los Olivos, y estamos también en Miraflores a una cuadra de Lobo Aliguereta. Conmigo será hasta la siguiente semana. ¡Chao!